bueno este el de emoción no no está nada mal acabo de hacer una prueba he creado el personaje directamente de unos que tenían aquí gratuito se ha subido un vídeo un vídeo de una persona saltando moviendo los brazos y tal y en el de emoción se ha creado la animación y he cargado el fbx y el resultado es éste está bastante bien el problema es que sólo dan 60 créditos que supongo que será para 55 imágenes y luego ya si lo quieres así de eso tendrías que pagar de los modelos hay varias opciones yo he creado este personaje y luego a la hora de descargarse descarga dos poses por lo que veo o sea uno con la animación sería este y este incluido la te pose o sea sería el mismo pero éste tiene te pose o sea la posición quieta vale pues está bastante bien esto del de emoción ella digo se hacerá para 45 personajes máximo de 60 créditos he gastado 12 en hacer el personaje este y la animación y luego tener el vídeo de animación pero está muy bien de momento nada más gracias